En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, danos perspicacia para entender, método y facilidad para aprender, sutileza para interpretar, gracia copiosa para expresarnos. Prepara el comienzo, dirige el proceso y completa el éxito, Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos.